Hace muchos años que no veíamos una situación igual. Las bodegas y cooperativas están colapsadas por la alta producción de uva este año. En la provincia de Ciudad Real algunas ya han tenido que cerrar sus puertas, otras como la cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso están recibiendo uva, aunque el tiempo de espera que tienen los agricultores para poder descargar es de unas 5 horas. Si nos acercamos por la tarde a las inmediaciones de la cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso, esto es lo que nos encontramos, metros, incluso kilómetros de tractores y remolques que están esperando su turno para poder descargar, siendo necesaria la presencia de agentes del orden para regular el tráfico y es que el tiempo medio de espera es de... Pues esta noche vamos a estar aquí hasta las 12, porque a las 12 van a cerrar la cooperativa y una vez que cierren ya, pues ya cada uno a su casa, los remolques que estén dentro, pues ahí se quedan sin descargar hasta mañana. ¿Tiene esperanza de poder descargar en 4 horas, que es lo que tiene por delante? No, no tengo esperanza de dejar ya hoy, ya hay que dejarlo para mañana, seguramente, porque a donde estoy, a donde estoy, a las 12 no llego ya allí a la báscula, además que está el parado lleno. ¿Y qué dejaría usted? ¿Aquí el tractor o se lo llevaría a casa o cómo lo haría? El tractor, si se queda, si no puedo pasarlo dentro, me lo llevaría a mi casa y mañana por la mañana traerlo. Ahora aquí llevo media hora, tres cuartos de hora, lo que pasa es que no sé hasta qué hora voy a estar. Máximo hasta las 12, que es cuando cierran la cooperativa. Máximo hasta las 12 y luego ya veremos a ver si nos dicen de llevarnos los remolques estos a nuestra casa o dejarlos aquí, los remolques llevarnos los tractores, en fin, no lo sé, no lo sabemos. Lo normal, otros años en tardar en descargar, ¿cuántos serían? Los otros años cuando te has tirado una hora, pues ya ha sido mucho, una hora o hora y media. ¿Y este año hasta cuánto tiempo está usted esperando? Yo lo máximo que está ha sido cuatro horas, pero ahora pues no lo sé. Desde las 5 en la tarde, veo. ¿Y a qué hora prevé más o menos que podrá descargar? Pues en una hora más o menos. ¿Por lo tanto cinco horas de espera para poder descargar? Entre cuatro y cinco horas estamos esperando. Y te tiras cuatro horas y media o cinco para descargar, sin contar el tiempo que tienes que estar en la cola, que en la cola te tiras otra hora más. ¿Se desespera o ya está usted acostumbrado? No, yo no me desespero, es un trabajo que me ha saltado y hay que cogerlo y si te tienes que ir de aquí a las 3 o 4 de la mañana, pues a las 3 o las 4 de la mañana que te va. Una situación que sin duda es desesperante tanto para los agricultores como los bodegueros o cooperativistas. Bueno, tenemos desesperación en cuanto queremos que el agricultor recoja su producto cuanto antes mejor, porque eso es bueno para ellos y no pretendemos tampoco que estén aquí hasta altas horas de la madrugada, pero son ellos los que están trayendo las uvas después de las 9 y después de las 10 de la noche. Pero sí, tenemos la preocupación porque si ellos lo están pasando mal, el consejo rector y su presidente, lógicamente, pues también lo están pasando mal. Esto es un año que es totalmente anómalo y yo en 12 años que ya llevo aquí, pues es el primer año que se da. La gran producción está provocando ciertos problemas y es que este año la producción es superior. Pues porque hay una cosecha muy grande y con las máquinas es que les cunde mucho de coger. ¿Se han desesperado los agricultores ante esta situación? Porque se están pudriendo y las máquinas van a tope y hay quienes están vendimiendo de noche y de día, no paran. Y hay máquinas que se están cogiendo por 140, 150.000 kilos diarios. No lo sé exactamente, no sé exactamente por qué será. En la cooperativa más grande de Europa, la Virgen de las Viñas, de Tomelloso, no han tenido que cerrar porque han tomado las medidas suficientes antes de iniciar la campaña. Afortunadamente toda la maquinaria está funcionando bien, ahí no tenemos problema de ningún tipo, tampoco tenemos problema de envase porque ya lo habíamos previsto anteriormente y hemos alquilado en donde hemos podido, en Alcázar, en Socuellamos, en Manzanares, Arga Masilla de Alba y por ahí no tenemos. Sin embargo, se está produciendo un colapso porque a la gran cantidad de uva hay que sumarle las inclemencias meteorológicas, lo que está provocando que los agricultores quieran recoger toda la producción en muy poco tiempo. Es totalmente anómala por la cantidad de uva que está entrando este año debido a la gran producción que tienen las vides y luego después de las inclemencias del tiempo que hemos tenido, el agricultor se ha puesto un poco nervioso y ha querido recoger la uva o quiere recoger la uva cuanto antes y esto nos ha motivado que colapsemos la cooperativa. Colapsarla no porque no se pueda descargar sino porque tardan más tiempo de lo habitual que aquí a las 10 o 10 y media de la noche ya no queda nadie, pero este año pues están viniendo muchos más remolques y están viniendo además remolques y camiones hasta altas horas de la madrugada, hasta las 2 o las 3. Claro, esto nos hace que tengamos las retenciones que tenemos en este momento. Las máquinas están vendimiendo a tope y bueno, pues esto hace que entre mucha más uva de lo que habitualmente entra aquí en la cooperativa, que 8 millones de kilos pues se digieren bien. Por ello el presidente Rafael Torres no descarta que se tenga que cerrar algún día la cooperativa por problemas de falta de transporte. Tenemos problemas en estos momentos con respecto a los camiones, al transporte, que no encontramos, nos entra más cantidad de uva que la que pueden sacar los camiones porque tenemos creo que en torno a los 40 camiones, no encontramos más aquí en España, hemos llamado también en Portugal, en Franza y en Italia y no tenemos más medios de transporte. Con lo cual pues si vemos que esto sigue así pues habría que parar algún día la vendimia para poder desalojar depósitos y continuarla con normalidad. De momento los agricultores esperan con tranquilidad para poder descargar, lavar el remorque y volver a la viña para seguir recogiendo el fruto de una vendimia que pasará a la historia.